Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, recién nos levantamos por eso un sacanita de dormido pero hoy día muy pero muy especial así que en un ratito voy a estar recordando ¿qué estamos haciendo? ¿Qué querés hacer? ¡No me toques! Basta toda la baja del equipo vamos a buscar en it ¿Qué pasa con vos? ¿Qué estamos? ¿Dioclip? Señoras y señores, día muy especial se los dije estamos en la filmación de mi nuevo videoclip de mi nueva canción con una protagonista con una actriz de lujo para este video con ustedes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, besos Doña Ángela ¿Qué tal? En unas horas en unas horas es un día muy pero muy especial para mí faltan poquitas horas para mi cumpleaños pero el regalo se los quiero hacer yo a ustedes ¿qué les parece si a las 6 de la tarde hacemos un adelanto de la canción que se viene? ¿qué dicen? Sí Tú eres mi primer amor el calor del andar que me abriga el olor de la mesa servida en la oscuridad esa luz que me guía tú eres mi primer amor aunque tal vez muy poco lo diga no dejo de pensarte ni un día siempre fuiste y por siempre serás el amor de mi vida me salió ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.